Efectivamente, después de lo de ayer, no tenía ganas hoy de hacer absolutamente nada y estuve pensando mucho en el combate, pero mucho demasiado diría yo, en mi opinión. Pero, bueno, lo hecho hecho está, ya volveremos así algún día, no creo que precisamente el año que viene, pero quién sabe, puede que sí, a lo mejor este lo que se acaba pronto y los otros dos que tengo pensado también. Tenía que decir varias cosas antes de empezar, voy a ir dándole, para no estar todo el rato en la pantalla de inicio. Vale, no necesito nada, por favor. Vale, yo voy a ir dándole a esto, porque esto es lo típico de siempre, del principio, y tampoco quiero estar todo el rato aquí, 80 años. Vale, ¿qué iba a decir? Ah, sí, las estadísticas de los Pokémon, supuestamente, están, yo lo diré, las estadísticas de los Pokémon creo que están actualizadas a la octava generación, si no recuerdo mal, las habilidades eran, vale, ahí está la madre, las habilidades eran random, pero no hay habilidades negativas, ni habilidades que no sirvan para nada, como más, como menos, como zoquete, creo que era también... En fin, que no va a haber habilidades negativas, ¿vale? El nivel del juego creo que está a dos niveles por encima del normal, y no sé si era en esta versión o en la versión difícil del vídeo del que me lo he descargado, donde decía que iban a tener los líderes, y no sé si algún entrenador fuerte, pero los líderes iban a tener tres Pokémon más de los normales, o sea, si por ejemplo Pegasus tenía, yo qué sé, dos Pokémon, pues ahora va a tener cinco, y si hay algún gimnasio que tenga cuatro, pues no va a tener siete Pokémon, va a tener seis, que es el máximo. Entonces, bueno, vamos a elegir ahora el inicial, ¿vale? Vale, ahora cogemos el inicial y ahora sigo hablando. Todos los Pokémon, de cualquier cosa, o sea, si yo por ejemplo Atrapolum Gnome, va a tener cuatro movimientos, ¿vale? Eso es lo importante. Todos los Pokémon, incluso estos iniciales de nivel 5, van a tener cuatro movimientos, ¿vale? Todo random, habilidades, movimientos, entrenadores, a partir de nivel 30, creo que es, o 35, solo nos vamos a poder encontrar con evoluciones finales, puede que incluso con legendarios. Voy a ir dándole. Y ahí muchas, las evoluciones por intercambio no existen. Gasly, cuidado, cuidado porque Gasly puede ser muy bueno. Wismuth y Veldum. A ver, es que Veldum, es que no lo sé. A ver, voy a mirar un momento, ¿vale? Es que quiero ver quién evoluciona más tarde. O sea, sí, quién evoluciona más tarde. Creo que lo podía mirar en el Pokéxperto, ¿no? A ver, Wismuth es obvio que no lo voy a coger. Porque es que Wismuth, un Love Dread... No, no. Pero es que un Veldum es Metagross es pseudo-legendario y Gasly, joder. Lo que pasa es que, coño, si Gasly, yo que sé, en el nivel 35, porque en vez de intercambiarse al nivel 35 evoluciona Gengar, va en el 25 evoluciona Haunter, sería un pelín más tarde que un inicial. Y ahora, eh, Veldum. Vale. A ver. Eh, Veldum en el 20 y luego al 45 Metagross. Venga, voy a cogerme a... A Veldum. Y ya está. Y a confiar en los Pokémon salvajes que salgan. Eh... No sé si me falta algo más por decir. Bueno, los objetos están randomizados, obviamente. Me gustaría que tuviera algo de tipo psíquico para empezar. Vale. Voy a tener tres motes ya cogidos, ¿vale? Que van a ser tanto Senna, como Artin, como Pelka. ¿Vale? Esos van a ser mis tres Pokémon siempre, en todas las series. Entonces, luego ya el orden, pues, siempre va a ser el primero Senna. Y los otros dos, pues, no sé, ya iré viendo. Pero creo que siempre lo voy a hacer aquí. Eh... Vale. Esto puede terminar perfectamente en este episodio, eh. O sea, como me salga algún Pokémon que me reviente el objeto. Vamos a ver qué habilidades tiene, por cierto. Eh... Vale. El sol sale si el Pokémon entra en combate. O sea, que potencia los movimientos de tipo juego. Putada aquí, eh. Putada aquí. No me acuerdo a qué nivel estaba Pegaso. La verdad, creo que no estaba a muy alto nivel. Pero creo que es sobre nivel 15 o así. Así que lo subiré al 17. Por si acaso. Pero bueno, la Tigaso está muy bien. Patada salto alta. Me puedo destrozar como caiga. Y tiene... Tiene más ataque que ataque especial. Creo que le sube ataque... O sea, perdón. Defensa especial va a ser el que más le suba. Y ataque especial el que menos. Así que por una parte, putada. Pero creo que hay buenos movimientos de tipo acero. ¿Qué me das? Pociones. Vale. Bien. Bien. Esto es algo que... Eh... Me faltaba. Me faltaba sobre todo al principio del juego. En Pokémon Platino. Así que... Vale. Eh... Llevo 6 minutitos. O sea, yo creo que puedo... Puedo ir al este del... Del señor Pokémon. Ah. ¿Qué pasa? Vale. Le tengo que dar... Se lo tengo que decir a mi madre. Vale. Vale. ¿Veis? Es que es muy lento. O sea, tienes que dar 8 vueltas. O sea, llevo literalmente 6 minutos. Y estoy casi todo el rato poniéndolo con el tabulador. Que va mucho más rápido. Mira. Me da ahora el Pokégear. 8 años. Oh, qué perezo. Oh, que sí, que sí. Que ya sé cómo va el Pokégear. Voy a hacer... Que la madre ahorre. Porque yo no sé si lo que compra la madre... También está randomizado. O no. Entonces vamos a comprobarlo. Porque eso creo que no lo dice el chaval del vídeo. Así que bueno. A ver, ¿qué me podría salir aquí? ¡Uh! Un Croconaun. Eso podría estar bien, eh. Un Croconaun podría estar muy bien. Vamos a ver qué tal hoja mágica. Es que fíjate, eh. Rayo confuso. Vale. Hoja mágica. Vale. Eh... Me gustaría oír, por favor. Vale. Voy a curarme aquí. Y así no la lío. Y no gasto pociones tampoco. Eh... Creo que me puedo curar aquí. En el este. Vale. Eh... No quería hacerlo dos veces, pero bueno. Este loque va a ser bastante largo. Sí. Tengo suerte. Obviamente. Si de repente me sale un Croconaun con rayo confuso. Y tres mierdas que me pueden reventar el objeto. Pues... Estaré más muerto que muerto. Sé que aquí había un objeto. Ahí está. Vamos a ver qué otra cosa me podría salir. Vaporeon. Cuidado porque me están saliendo muy buenos Pokémon. Vale. Me están saliendo muy buenos Pokémon. Hierba revivir. Es eso, ¿no? Hierba revivir. ¿No? A ver. Me gustaría... Algún día este loque no va a ser así, ¿vale? Pero puede que cuando yo... Mira, a un Metan. Este no lo podría pillar. Porque como... Como ya tengo a... A Veldum. Pues mira, puede que sea Vaporeon. O Croconaun. Eso puede estar muy bien. O Sibaipe, pero hostias. Como me salga Sibaipe. Os juro que busco el... Eh... Busco como se llamaba en la serie anterior. Y lo llamo igual. Vale. Este hombre me da las... Las deportivas. Creo que a partir de que vuelva... Voy a poder capturar. Entonces me gustaría a mí capturar Pokémon en el... En el día de hoy. La verdad. Eh... Cuando acabe este hombre voy a ver cuánto llevo. De vídeo. Pero yo creo que hasta las 4 o así. Aquí por ejemplo no tenemos Pokéreloj. ¿Pero por qué? Porque tenemos el Pokégear. Aquí abajo está el menú. Mucho mejor. No tienes que darle a la X para buscar algo. Eh... Puedes darle directamente desde la pantalla táctil. Me acuerdo. Cuando era pequeño. Eh... Vale. Me acuerdo que cuando yo era pequeño... Eh... Estaba lo del puto Pokéwalker. Y yo no sé si es que lo perdí. O qué. Pero te venía en una caja todo gorda. Porque te venía el juego y el Pokéwalker. Eh... ¿Qué me he dicho? Ah, vale. Mira. Ahora puedo mirar el mapa. Esto está muy bien. Porque ahora podemos coger y hacer así. Me voy al mapa. Y aquí tengo todo lo que puedo ver. Incluso me puedo ir por aquí. Y aquí. Aquí. Esto es el monte plateado. Y aquí por la derecha. Mira. Ahora sí que puedo indicarlo. No como... En el juego anterior creo yo. Por aquí. Si llego a tener las 8 medallas. Por aquí iría a la liga Pokémon. Creo que es. Y... Luego aquí a la derecha está Kanto. Entonces... Eh... Por eso me gusta tanto este juego. No sé si decir que es mi favorito de... Eh... Los 4 que yo he llegado a jugar. Porque yo creo que he llegado a jugar... La etapa dorada. De Pokémon. Perdonadme. Si no paro de hablar. La verdad. No me están gustando mucho los Pokémon que están saliendo aquí. Voy a aprovechar para... Para farmear un poco de... De experiencia. Y así tenerlo un poco subidito. De nivel. Habla fuerte. Para los movimientos de tipo lucha. Bueno, 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 bueno. Pero que me estás contando. Vale. Si algún día... O sea, si yo no me paso esto. Mira. Vamos a entrar a este tío. Porque este tío también nos da por saco al principio. Eh... Voy a ver cuánto llevo. Llevo 11 minutos. Es que de verdad. Literalmente lo único que he hecho ha sido pillar el inicial. De verdad. Que no me da la gana, eh. Mira otro objeto aquí. A ver. Especial X. Hostia. Eso puede ser muy bueno, eh. Sobre todo para... Para Senna. Porque... Para el Veldum. Porque es que literalmente no tengo... Vale. Me lo voy a cargar. Fácil. ¡Uy! Hostia puta. ¿Que qué? Me cago en concha. El asco. Vale. Cuidado ahora, eh. Huyo, 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 huyo. Huyo, eh. Huyo, quiero huir. Vale. Gracias. No, no, no. Huyo, 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 huyo. Huyo, si yo no tengo ningún problema contigo. Vale. Seguramente me dejen curarme aquí, así que... Me voy a curar. Debería pillar los bonguris porque hay un... Un hombre. No sé si el huevo estaba randomizado, eh. No sé si el huevo estaba randomizado. Por cierto, me acabo de acordar de que en Ciudad Malva, que es la primera ciudad... Eh... Valga la redundancia. Hay un hombre que te daba un huevo de un Pokémon supuestamente random, pero creo que era... O un Whopper, o un Slugma, o un... No me acuerdo qué otra cosa era. Pero bueno. Entonces... Vale. Ahora tengo que volver con el profesor él. Vale, ahí está. Me llama. Esto está muy guay porque aquí, por ejemplo, yo le puedo llamar a mi madre y decirle... No ahorres más. Y a lo mejor llego yo a mi casa y tengo unos ahorrillos ahí. Eso está guay. Vale. Eh... Voy a intentar evitar la hierba alta... En la medida de lo posible. Hostia, no me acuerdo si ahora combatía, eh. Yo por si acaso voy a subir un poco de nivel. No me la quiero jugar tampoco mucho. Eh... Le voy a hacer empujón. A ver cuánto le quito. Uf, qué mierda. Sentencia por la cara, eh. Le quito menos. Me voy a ir de este combate porque no me está rentando mucho, la verdad. Me gustaría que me saliera... Exacto. Este Verdun es retrasado, de verdad. Eh... Por favor. Vale. Es que no me acuerdo si lo tenía a nivel 7, el rival. Pero es que me da mucho miedo, eh. Me da mucho miedo que me pueda destrozar. Entonces voy a farmear aquí un poquito, así en plan rápido. Vale. Este hombre era tipo normal. No me afecta, tóxico. Ah, soy ya cero psíquico. Vale. Fuera. Nivel 6. No aprende nada, obviamente. Vale. Vamos a intentar que nos salga Dunsparce. Bueno, creo que Corsola también me vale. Ah, toma por culo. Vale. Perfecto. Vale. Voy a intentar subirlo como al 8. Vale. Eh... No. Wormadam. No quiero luchar contra un Wormadam. Esto obviamente... Uh... Hostia, un Ninjas, ¿qué? Cuidado como me salgan Ninjas, ¿qué? Porque puede estar muy bien. O sea, imaginaos un vapor en un Croconaug. Con un Ninjas. Obviamente me van a salir los más mierdas. Pero bueno. Puede estar bien, la verdad. Me cago en la puta madre. Vale. Fuera. Sube al 7. Bien, bien, bien. Eso es. Eh, voy a curar. Vale. ¿Curo y voy ya? Es que no tan... Es que me la estoy jugando mucho, eh. Como vaya. Eh... ¿Cuánto llevo? 15 minutos. Vale, vale. Tranquilidad. Tranquilidad. Este va a ser un poco más largo, este capítulo. Pero... Con calma. En plan, vamos a subir al 8. O al 9 incluso. Que no se tarda mucho en subir. Un Shiftry. Cuidado, eh. Hidrobomba. Bueno. Aquí, hostia. Le pega, ¿no? Un Shiftry con Hidrobomba. Cuidado, eh. Hay buenos Pokémon aquí en esta ruta, eh. No sale mucho por lo que se ve el Shiftry, pero... Oye, ni tan mal. Nivel 8. Por ahora, nada, ¿no? No aprende nada por ahora. Vale. Quilfish. Toma latigazo. Cómeme los huevos. Vale, le voy a subir al 9. Y combatimos contra el tío. Contra el rival. Que esta vez no va a ser Marcos. Vale, un Sansdryu. También es interesante. La verdad. También es interesante Sansdryu, eh. Le va a costar tantísimo subir de nivel a Senna. Creo que la he cagado aquí, eh. Cogiendo a Senna. Espero que me demuestre que no. Pero me da a mí que... Con lo que le está costando subir al 9. No me quiero imaginar para subirlo al 20. Madre de Dios, pero que hostias pega ya, ¿no? ¿Vale? Vale, un poquito más. Vale. Además tiene bastante PS o soy yo. Que me estoy ya... Intentando como... Autoconvencer a mí mismo. Vale. Vale, otro Gunspark. Voy a intentar hacerle pata de salto alta. A ver si nos falla. Ya, no ha fallado. Vale, pero tengo que tener mucho cuidado con ese movimiento, eh. Vale. Cubro y voy. A por el tío. A ver, puedo cubrir muchos tipos con los movimientos de tipo lucha y de tipo planta. Tanto tipo agua, como tipo roca, como tipo tierra. Eh, ¿me ha curado ya? Bien. Vale. Eh, también puedo cubrir tipo hielo. Puedo cubrir... ¿Qué más puedo cubrir? Tipo fuego no, por ejemplo. Tipo fuego me podría reventar. Vale. Vamos, mamón. Te voy a reventar. Wismur. Bien. Me come los huevos. Vale, pues en verdad he farmeado a nada, porque realmente... Vale. Me gustaría eso, capturar el primer Pokémon hoy y ya dejarlo ahí. ¿Vale? Así como capítulo principal. Bueno, principal. Primer capítulo, ¿no? Se podría decir también. De... De... De Yoto. Que luego será Kanto. Más adelante será Kanto. Pero por ahora es Yoto, simplemente. Me puede salir Clefairy también. Cuidado con eso. Ispa. Para... Hijo de puta. Vale. No sé si podría haber comprado Poké Balls. Creo que no, eh. Vale. Que yo no soy. Déjame. Vale. Ahora es cuando me dice... El nombre. Vale. Va a ser Álvaro. Vale. Tiene cara de Álvaro. Perfecto. Ok. Vale. El huevo. Si sale... Un Pokémon que no es Togepi. Estaría de puta madre. Ahora. Como me salga un Togepi. Yo lo voy a usar. ¿Por qué? Porque a lo mejor me puede servir. Y ahora mismo para el principio. Me la pega lo que me diga. Vale. Que vaya básicamente a... A por los gimnasios. Por cierto. Una cosa. ¿Se me ha curado? No. Voy a curarlo. Esto va a empezar. Sí. Otra cosa es también el ratio de captura que tengan. Porque creo que yo no voy a poder atacarles. Porque como me sale un Croconawalt 2. Pues ya me dirá todo a mi cada que le hago. Pero le voy a rebontar. Como... Como reventar. Vamos a hablar. Eh... Sí. Que me ahorre. Que me ahorre dinero. Muy bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Vale. Y ahora ya me voy. Me voy. Me voy. Vale. Le cuesta a veces, eh. A las putas X. Vale. Que si... Que si hay que capturar a un Pokémon. Dios mío, de verdad. Eh... 19 minutos. Pues mira. Tampoco va a durar tanto como yo me pensaba, eh. Vale. Le hace triturar. ¿Te imaginas que lo mata? Sería increíble. Vale. A ver. Obviamente esto no va a ser random. Las 5 Pokémon que me van a dar. Creo que van a ser 5. Vale. Sí. Esto obviamente pues no va a ser random. Los objetos que sean de evento pues no van a ser random. Pero... A ver. 5 Pokéballs. No sé. Si voy a poder tener primer Pokémon de ruta aquí. Espero que sí. Voy a ir andando, ¿vale? Aquí voy a ir corriendo. Pero... En la hierba alta voy a ir andando. Y que sea lo que yo quiera, eh. Primer Pokémon de ruta. Por favor. Un Smochum. Vale. Puede que me venga incluso mejor, eh. Que... Que Vaporeon y que Croconaw. Vale. No le voy a hacer nada porque es que no sé si es tipo hielo. Yo voy a tirarle las 5 balls, ¿vale? A ver si hay suerte. No se mueve. Doble ataque. Que es tipo bicho. Y como le haga algo, la mato. Pruebo a hacerle una hoja mágica. La voy a matar. Me la juego, eh. Me la voy a jugar porque si no... Luego me quedo con muy pocas balls y la lío. No lo mates, por favor. Vale. Puño trueno tiene. Hostia, este Smochum, eh. Hostia, este Smochum como lo capture. Vale, 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 vale. Hostia, este Smochum como lo capture, eh. Por favor. 1, 2, 3. Hija de puta. Hija de la gran puta. Le tiro otra ball y si no se captura, le meto otra hoja mágica. Para dejarla en amarillo o incluso en rojo. Porque es que tampoco me la quiero jugar a... Pues se la hago ya. A ver, voy a ver si tiene mucha probabilidad de hacer crítico. No. Vale. Voy a jugármela, eh. Que no sea crítico, por favor. Lo único que pido es que no sea crítico. No la he... No la he quitado tanto, eh. Antes. No lo mates. Bien, lo deja en rojo. Espabila tiene, eh. Hostia, puta. El Smochum este. La... La variedad de ataques que tiene. Doble ataque, puño trueno. Eh... Espabila. Cuidado con los tipos de este... De este Smochum. De movimientos, me refiero, obviamente. Hostia, tío, que ni se mueve. Tócate los huevos. Vale, me paraliza. Me la pela. Eh... Captúrate, por favor. Captúrate. Captúrate. No te estoy pidiendo nada. Uno. Dos. Es una hija de puta. No se va a capturar, eh. No se va a capturar, eh. Ni se ha movido. ¡Qué hija de puta! No, 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 no. Es que te voy a meter el ataque más fuerte que tenga. Te voy a reventar la puta cabeza, hija de la gran puta. Chúpame la puta polla, subnormal. Que eres una puta subnormal. Cómo te odio, tío. Hija de la gran puta, tío. Ahora me he quedado sin pokeballs. O sea, que en la siguiente ruta, como no tengo balls, pues no voy a poder... Eh... Capturar. Tengo al... No, el huevo todavía no lo tengo. Eh... Bueno, a lo mejor me lo he dado más adelante. No me acuerdo. Pero vaya. A tomar por culo esta ruta. O sea, ya esta ruta me suda los huevos. Me ha cogido también. Bueno. Vale, que sí, que sí. Que no quiero que me salgan más pokémon, de verdad. Me quiero ir a Ciudad Malva a estar llorando en un centro pokémon. Ahora mismo. Ahora mismo lo único que me apetece... Mira, me podría haber salido Starly. Es que ya vamos con una ruta menos. Y es lo bueno, que tenemos la ruta de ahí arriba. Que iré. Iré. No puedo ir ahora, eh. ¿Cuánto llevo de vídeo? 24 minutos. Mira. Me da igual que se haga un poco más largo. Vale, tengo 3.500. Vale. Sanabol. Vale. La Sanabol me la pela, en verdad. Eh... A ver tú. No, no, no. No quiero una. Quiero... Dame 10. Dame 10. Vale. Voy a vender la hierba a revivir. Que no me hace falta. A ver si vale mucho. ¿Dónde es? Aquí. 1.400. ¿Qué? ¿Qué? Hostia. Vale, vale. Compro otra. 10. No, que no quiero una. No, no. Dame 10. Ahí está. Vale. Con 22 balls. ¿Cómo se me escape con 22 balls? ¿He curado? Sí. ¿Cómo se me escape con 22 balls? Me pego un tiro en la tráquea. Mira, me podría haber salido un Sheepiper también. Que para este principio del juego podría haber estado muy bien. Para los entrenadores de la futura ruta y tal. Vale, aquí no sé qué me puede salir, ¿eh? Primer Pokémon de ruta, por favor. Que sea decente al menos. Natu. Vale. Vale, a ver. A lo mejor en una Poké Ball sí que se mete. Lo malo es que ya empezamos a tener tipos repetidos, ¿eh? Ya empezamos con... Ya tendría dos tipos psíquicos. Dos. Lo movió dos veces, ¿no? Tiene hipnosis. Cuidado para capturar a este hombre. Ni se mueve. Me da igual, ¿eh? Me da absolutamente igual. Uno. Dos. Este tío se va a venir. No lo sabes bien. Hoja mágica. No te mueras, por favor. Ah, que no es muy eficaz, coño. Entonces voy a darte otra vez. Vale. Me duerme. Y ahora mientras estoy dormido... Yo te tiro balls. Uno. Dos. Tres. Vamos a ver ahora los movimientos que tiene. Y ya dejo aquí el vídeo, ¿eh? 27 minutazos. A ver, se va a quedar unos 28 más o menos. Psíquico volador. Esa es la putada. Pero va a ser pelka. Vale. Pelka. Ahí está. Vale. Bien, 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 bien. Patada ígnea. Hostia puta. Experto. Potencia los movimientos más débiles. O sea, si, por ejemplo, el más debilés rayo carga, lo potencia. ¿No? Emite incontables ácidos de luz. Varía según el tipo de tabla que lleve el usuario. Oh my shit. Como encuentro otra tabla, cuidado. Vale. Hypnosis se lo voy a dejar. Patada ígnea. Rayo carga. Vale. Vamos a ir a curar. Y lo voy a dejar en Ciudad Malva. ¿Qué voy a hacer? Voy a subir a Natural 9. No me va a pasar. No me va a pasar, ya os lo digo. Lo que me pasó la otra vez. En Pokémon Platino. Que por no llevar un nivel decente en todos los Pokémon. Porque yo creo que si yo iba a llevar a todo mi equipo a nivel 35. Me habría cargado a los 4 hijos de puta que llevaba Marcos. O sea, casi le gano. Teniendo solamente un Pokémon que tenía 4 niveles por debajo. Imaginaos si yo iba a tener todos los Pokémon a nivel 35. Yo creo que me lo habría cargado. Pero bueno, por ahora vamos a dejar el capítulo aquí. Se me quedó como un Pokémon. He capturado otro. Mañana. Siguiente rutita. Un poquito de combate. Tal. No llegaremos todavía, creo yo, a la siguiente ciudad. Puede que sí. Pero yo diría que no. Si aprende algún movimiento nuevo, lo diré mañana. Nada más empezar el capítulo. Y... Bye, bye.